Me puedes pegar donde, porque yo tengo el tipo que me va a pegar. Pero para, Rebeca, contame esto. ¿A qué distancia se puede llegar a tirar con este arco? Y en competencia hasta 70 metros. ¿70 metros? Los varones hasta 90. Los varones no lo van, mirá vos. Bueno, no sé cuándo tira Rebeca, ¿eh? Yo voy a salvar y como así un poco de... Podrían llegar, pero ¿cómo va a ser? Ahí se acomoda Rebeca para tirar el primer tiro de demostración. Lo apoyó en el pie, ¿eh? Hay que ver todo lo que hace. Sí, lo apoyó en el pie, lo levanta. Tenemos un globo ahí en el medio del... ¿La miras lo de abajo? ¿Es para mirar? Lo de arriba, no. La barra es la barra estabilizadora. ¡Uf, mira! ¡Es la que hace la barra!